¡Hola, que son patrillas! ¿Qué tal estáis tus hitos bonitas? Bueno, hoy es sábado por la tarde, día 5 de noviembre Estamos de tranquis en casa porque llueve y hace frío Y no podemos hacer así ningún plan fuera de casa A la parte he dejado un post en Instagram agradeciendo Que hacemos más de 70.000 chuchuitillos en el canal Y la verdad es que no sabía cómo agradecer El tantísimo cariño que nos transmitís detrás de la pantalla Todo el apoyo que recibimos por vosotros Nos sentimos muy afortunados y de verdad que no sabemos cómo agradeceros Y bueno, como sé que últimamente tenéis muchas preguntas y dudas Pues vamos a intentar responderlas en este vídeo Así que nada, pues eso, que muchísimas gracias por seguirnos Y por parte de esta comunidad de chuchuitillos Así que ya vamos Una de las preguntas que nos hacen muchísimas chuchuitillos Es que día creemos cada uno que van a hacer el mío Así que vamos a hacer así uno, otro Vale ¿Tú cuándo dices? Yo el 22 de noviembre Yo digo el día 1 de diciembre El día 1 de diciembre? Un día antes de la fecha probablemente A ver, sé que es imposible, sé que van a hacer antes Sí, es imposible tampoco A ver, imposible entre comillas, sé que van a hacer antes pero me la pongo 1 de diciembre, 22 de noviembre ¿Y vosotras? ¿Cuándo creéis que van a hacer Mía? A ver quién gana esta porra No sé catajada pero se gana el arreglado Otra de las preguntas es ¿En qué hospital hemos decidido tener a Mía? Pues se va a ser un hospital público De la Seguridad El mismo que partimos en el público de la Seguridad Social Estuvimos muy, muy contentos cuando nos dio Martina en el hospital En las noticinas que tenía Y pese a que nos ofrecieron para ir en el... Uy, para ir... Sí, bueno, nos ofrecieron dar a luz en cualquier otro hospital En Montepríncipe y tal Que estábamos también muy contentos Es que como lo que ya conocíamos nos gustábamos Pues nos queríamos cambiando Encima estamos cerca de casa Puede venir a otros conocidos y tal Tiene un protocolo de parto respetado En el que... Fue genial y todo En el que dilatas y pareces en la misma sala No vas a paritorio Y se puede acompañar en todo momento y tal Sí, nos deja nuestra intimidad Es eso, que tienen un protocolo de parto respetado muy bueno Estuvimos muy contentos con el parto de Martina Esperemos que con el Mía también sea igual De todas las maneras os hablaré en un vídeo Sobre este tema porque he hecho mi plan de parto Y creo que ahí lo explicaré mejor Pero vamos, que va a ser un hospital público de la seguridad social Y estamos muy contentos Una de las preguntas que se repite es Si creemos que Martina va a tener celos de Mía Yo creo que a momentos O sea, yo pienso que sí Luego que no Luego... A lo mejor no tiene celos de Mía Tiene celos de que ella quiere coger a Mía A ver de que su madre coja a Mía Yo hice un vídeo para Bebé a gordo Que todavía no ha salido Pero a donde... Vamos a una psicóloga Infantil Especializada en estos temas Y nos da unas pautas Y nos habla Sobre el tema De cómo afrontar los celos Cuando viene la hermanita Son unas pautas que la verdad es que Vamos a aplicar Porque creemos que Nos va a venir genial Nosotros vamos a intentar Siempre que Martina Está involucrada con las cositas de la bebé Pues por ejemplo Cuando la bañemos Pues que ella Forme parte de ese momento Si estoy en el pecho Y Martina reclama mi atención Pues a lo mejor decirle Mira Martina Ahora mismo Mamá no puede hacerse cargo Pero en cuanto Mía Deje de mamá Te la dejo a papá Y nosotras hacemos algo Siempre Obviamente Que le prometas una cosa Cumplirla O sea Y creo que hay que dedicarle El momento Tanto a Martina Como a mía Que Martina No se vea desplazada Por nosotros En ningún momento Claro, creo que Martina Tiene que sentir La mayor normalidad posible Pues eso Sabes Creo que la llegada de mía No tiene que influenciarle En estar menos tiempo con ella O cosas así Que yo creo que Si siente celos Es algo totalmente normal Y que puede que Al principio sienta algo de celos Pero intentaremos hacer Lo mejor posible Para que Martina No sufra Creo que las familias Que van a tener Otro hijo Se enfrentan a los miedos También de Lo haremos bien Como siga el cambio Sufrirá La hermana mayor Sabremos Abarcar todo Bueno Pues Lo intentaremos hacer Lo mejor posible Va a ser genial Y vosotros Otra pregunta que nos hacéis Con mayor frecuencia Es la de Si grabaremos El parto de mía Muchísimo Le preguntaba muchísimo Muchísimo Si vamos a grabar El día del parto O sea Vamos a grabarlo Por nuestra cuenta Vamos a intentar grabar Lo máximo posible De ese día No sabemos Como va a acabar La cosa Porque a lo mejor Imaginaros Que hay complicaciones Y acaba en cesárea O cualquier cosa Y no se puede grabar En ese momento Pero bueno Vamos a intentar grabar Todo a medida de lo posible Porque como ya sabéis Vamos a parir En un hospital público Y en la seguridad social No te suele dejar Grabar el parto A lo mejor Si estás con una matrona Así simpático Pues no te pone ningún tipo De problema Aunque me he estado informando Y tú tienes el derecho De grabar y hacer fotos A tus hijos Siempre y cuando No enfoques Al personal sanitario Del hospital Así que bueno Nosotros lo preguntaremos Y si vamos a grabar El parto Vamos a grabar El día del parto Y lo vemos Otra de las preguntas Que nos habéis hecho muchísimo Es que si voy a intentar Tener un parto natural Y como Jonathan Va a afrontar El día del parto Bueno Como os comentaba Yo en un principio Voy a intentar tener El parto lo más natural posible Es más llevo mi plan de parto El hospital Donde vamos Tiene un parto Respetado Aunque bueno Un parto respetado Y según las condiciones Que quieras tú Si tú quieres epidural Porque no quieres Sufrir desde el momento cero Pues que te la pongan Para ti va a ser un parto respetado Yo voy a intentar Dar a luz Sin anestesia epidural Pero que Veo que Estoy Que me muero Que no aguanto Yo Ponme la epidural No pasa nada Para eso está Para eso existe Y para eso tenemos Fármacos Pero voy a intentar Tener el parto Lo más natural posible Y como va a afrontar El parto Pues no sé Que sea que pase El segundo O sea Y ya vamos Con un poquito de experiencia Pues con nervios Incertidumbre Con el no saber qué pasará Este no sé Yo creo que estamos más nerviosos Estas veces en este Porque Ya sabemos a lo que vamos Ya sabemos Como fue el de Martina No Es que no sé Yo creo que estaba más nerviosos El de Martina Pero voy a afrontar este Igual que el de Martina O sea Yo qué sé Me va a dar miedo Me va a dar Yo qué sé Es que es una noche O una noche O un día O una noche De muchas cosas Muchas veces se tiene ¿Verdad hija? Pero mi enfermedad De aceptar el parto Es que la madre esté cómoda Sí Es más O sea Como Martina Y Jonathan Me apoyó muchísimo Sin su ayuda No sé cómo lo hubiese podido abrotar Porque él me daba baños de agua caliente Me hacía masajitos en la espalda Me traía la pelota Me decía ¿Necesitas algo? Claro O sea Pero es la figura De lo que tiene que hacer el padre Es que no podemos hacer otra cosa Sí, pero que Aunque sea tu obligación Por así decirlo Es algo de agradable Otra de las preguntas Que nos hacéis Es ¿Cómo tenemos pensado Cambiar a Martina A su habitación? Pues No lo sabemos No lo sabemos El lunes Me gustaría empezar Aunque sea yo Estar durmiendo con ella Habrá que comprar una lamparita De estas Que se enchufa Un ambientador Pero que da luz Para el pasillo O así Hacia nuestra habitación Para que ella Si se despierta Pueda venir Pero Dormir con ella Y irnos de su cama Cuando esté dormida ¿Verdad? Nosotros hemos dormido Con Martina hasta ahora Y no sé Me gusta Con mi hija O sea No me disgusta Ni estoy incomodo de nada Entonces Intentaremos que Martina Cambiar la situación Pero Si tarda mucho O se cambia más tarde Pues no me importa Si fuera antes de la llegada de mía Pues sería genial Pero no creo que lo consigo Porque no tenemos casi tiempo ya ¿Cómo creemos que va a reaccionar Martina Al ver a la hermanita? Yo creo que ella va a pensar Como un juguete Hasta que no la vea en casa Y la vea todos los días No la va a reaccionar A que se va a quedar Yo creo que va a reaccionar Como cuando vea un bebe Por la calle Y que flipa Y le encanta Y lo quiere coger Y se piensa que es un bebe Como sus nenuncos O su juguete Porque le encanta O sea Ve a un bebe Y le encanta O sea Le encantan los niños Yo creo que va a reaccionar así Y luego ya Pues cuando vea que El bebe es para siempre Y el bebe es para siempre Y el bebe es para siempre Pues a lo mejor ya pasa Lo que decíamos antes O pasa O O O También nos preguntáis El cómo hemos afrontado Este embarazo Y si se diferencian el de Martina ¿Qué primero tú Lo has afrontado? El embarazo de Martina Era como más Dedicarme a mí No tenía otra persona A la que tener que dedicarme Era todo mimitos hacia mí Era Pues eso El Prácticamente el cuidarme yo Y el centrarme en mí ¿No? También es verdad que con Martina Tuve Menos malestares Pasó un embarazo mejor No tuve tantas complicaciones No tuve contracciones O sea Prácticamente Hasta el día del parto No No sentí nada Comía Sin embargo Pues En este embarazo No solo me he tenido que dedicar a mí A mi bienestar Por la bebé Por mía Sino también Me tenía que hacer cargo de Martina Es que en el primer trimestre Tenía lo de El quiste en el ovario derecho Luego Me pasó que tenía contracciones Cada dos por tres En el segundo trimestre Malestares Pues todo ese tipo de cosas Pero bueno O sea Lo que os digo Me quedo con lo bueno El balance positivo Y la verdad es que ahora Parece que está acabando el embarazo Que es cuando más Cansada o peor Debería de estar Y es cuando mejor estoy Yo creo que De todo el embarazo Así que Por lo menos me quedo con que Ahora estoy muy bien Y estoy disfrutando mucho De lo que me queda De estar conmigo adentro De esas pataditas Que luego se echan mucho de En falta Y luego se echan mucho de menos Yo más o menos igual O sea El embarazo de Martina Fue sencillo Tanto para O sea Fue más sencillo para Tamara Porque no dio casi complicaciones Y además Pues Pues no tenía que cuidar A otra niña No a un bebé En este embarazo Es Ha sido más difícil Ha sido Como dice el primer mes El quiste El quiste El quiste Le hemos tenido la mudanza Me ha tardado Un darse la vuelta Un montón Todo ha sido agobio Todo ha sido estrés Tamara no es una persona paciente Y es una persona Sensiblemente inestable Si Entonces Entonces ¿Sensiblemente inestable? Si Con tu sensibilidad ¿Sabes? Lo que me afecta todo mucho Me lo llevo toda la sensibilidad Si No Y ya no es eso Si no que Taman aquí en su momento Y de repente hace Para abajo A llorar Si O sea Estoy un poco loca emocionalmente Cuando Tamara tiene un mal día Porque tiene dolores Porque ve que a lo mejor No es capaz de Terminar lo que tenga que hacer O su trabajo O lo que sea Pues Toda la casa Nos damos cuenta de ello ¿Para? 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 A ver? A lo mejor ahora mismo estoy súper feliz En plan Igual en la cámara Porque ha dicho esto Porque ha dicho otro O Estábamos Estábamos viendo algo Y de repente la miraba Y me decía Va a hacerse Va a hacer cesárea La recuperación La recuperación Esta es la más Y Martina Esta es la recuperación Lo peor Sí que es verdad Que empezaba Se ha dado la vuelta ¿Eh? Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta ¿Tú estás aquí? No, yo creo que se ha dado la vuelta No pensamos en tener un tercer bebé Pero Nunca se sabe Lo que nos va a deparar el futuro O A lo mejor Ahora mismo no queremos Dentro de dos años sí O dentro de cinco años sí O Decimos ahora Mira, sí queremos Pero dentro de dos años no queremos Es que no lo sabéis Pues entonces Es algo que nos podemos contestar Lo que tenga que ser será Y lo que nos va a deparar el futuro Pues ya lo veréis En los blogs Y seguimos con Con esta aventura Lo que surja Surgirá en un futuro Y ya os mantendremos informadas En caso de que cambiemos de opinión Pero por ahora yo creo que No, 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 no Que con dos Nos es suficiente Y espérate a ver Como viene Mia Y como nos apañamos Porque Martina era muy, muy buena De recién nacida Y a lo mejor Mia es un trasillo Así que Voy a vivir Depende de como Vaya surgiendo todo Es una pregunta Que no podemos contestar ahora mismo Así que nada Muchísimas gracias A esas 71.000 personas Que estáis ahí detrás de la pantalla Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Por todo vuestro cariño Y nos despedimos aquí Esperamos que os hayamos podido Resolver alguna pregunta O alguna duda Había muchísimas preguntas Pero hemos querido Las que más se repetían Sí, coger Las que más se repetían Las que más se repetían Y las que no hemos contestado todavía No las hemos contestado tanto Sí, aparte Tampoco hemos querido contestar Preguntas que ya hemos contestado En otras preguntas y respuestas Si no Si os habéis quedado con la duda De alguna Mirad las otras preguntas y respuestas Como Porque el canal se llama Clarice En que trabaja Johnny Y todo Y todo ese tipo de cosas Que es que ya Cuantos años tenemos Como nos conocimos Todo eso ya lo hemos contestado En otras preguntas y respuestas Porque Martina se llama Martina Porque no saben mis padres Es que se lo preguntáis muchísimo De verdad Pero ya lo hemos contestado En otras preguntas y respuestas Y es como Volver a repetirse Y tampoco hemos contestado Preguntas demasiado personales Que consideramos que No debemos de contestar Así que nada Esperamos que os haya gustado Un beso muy, 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 muy grande Y nos vemos el próximo día Mua